Bea Peinador, Head of Enterprise Sales, Latam en Paypal, para hablar justamente del futuro de los pagos online. Bueno pues soy Bea Peinador, estoy a cargo de la generación del mercado de Rest of Latam para Paypal y específicamente enfocados en Enterprise Sales que somos las empresas más grandes y más estratégicas de la región. Y bueno, el tema de mi conferencia de hoy es, me gustaría hablaros durante los próximos 30 minutos sobre el futuro de los pagos online. Con la pandemia y esto es un tema que ya podemos considerar un poco superada ese momento pandémico, pues lo que hemos visto y lo que estamos viendo es que ha habido cambios dramáticos y radicales focalizándome únicamente en la parte del comercio electrónico. Entonces, primero destacar que el consumidor con esta explosión del comercio electrónico, lo que ha sucedido estos últimos años es que se ha hecho mucho más experto, se ha hecho mucho más sofisticado. O sea, ha aprendido a utilizar, ha preferenciado utilizar el comercio electrónico y eso ha hecho pues que tengamos como comercios y como procesadores de pagos casi que la necesidad de entender cuáles son ahora sus nuevas motivaciones o esa sofisticación como se ve impactada. Entonces, el consumidor cada vez más está muy acostumbrado a llegar a un comercio electrónico y no ver únicamente una opción de pago. O sea, no solamente poder pagar con la tarjeta como la opción clásica, sino ver más métodos de pago. Entonces, aquí es importantísimo ofrecerles esa variedad y ofrecerles esas diferentes opciones porque eso va a garantizar que se sienta mucho más cómodo y que la compra sea efectiva. Estos consumidores, además, van a buscar, y esto podemos decir que es una parte que siempre les ha preocupado, que es el tema de la seguridad. Entonces, cuanto más reconozcan estos medios de pago, estas pasarelas de pago, cuanta más seguridad le podamos dar en ese check-out, más opciones hay de que esa compra se haga efectiva y no abandone el carrito. El tema del ahorro, pues, igualmente, no es algo que sea nuevo de este consumidor post-pandemia. Es algo que creo que es muy habitual, pero sí que se ha visto debido a la incertidumbre económica de los últimos años. También ahora, pues, por el tema de la inflación, por el tema de las voces de recesión y demás, el consumidor cada vez va a valorar más el tema del ahorro, la eficiencia económica para compensar esa incertidumbre. Y eso va a hacer que no se vaya a conformar con una primera opción de compra, sino que se va a volver cada vez más, va a buscar diferentes alternativas, diferentes opciones. No va a ser tan leal y tan fiel al lugar donde compra que ellos tenían, sino que va a prevalecer el buscar otras opciones de compra más económicas. Y, por último, el tema de la flexibilidad. O sea, igualmente, debido a que este consumidor es cada vez más experto y sumado al momento de incertidumbre económica, va a valorar cada vez más las opciones financieras que le permitan flexibilizar sus pagos y poder tener más control sobre su poder adquisitivo. En la región de Latinoamérica, lo sabemos, o sea, el tema de los meses sin intereses, el tema del fraccionamiento de pagos, es súper habitual y, además, sabemos que el consumidor lo valora muchísimo y que hay abandono de carrito de compra, en muchos casos, si no son capaces los comercios de ofrecer esa flexibilidad. Y ahora, pues, con el tema de Buy No Pay Later, que cada vez está adquiriendo más fuerza, se va habituando este consumidor a esta alternativa. Y si no somos capaces de ofrecerle este tipo de opción, pues, vamos a ver cómo vamos a perder valor, propuesta de valor, en detrimento de, probablemente, la competencia. Hemos repasado un poco como los cuatro puntos que más, digamos, más le preocupa a este consumidor o cómo se ha especializado, cómo se ha hecho más experto el cliente online en la región. Y, bueno, pues, ahora me gustaría daros un breve repaso sobre los últimos cinco tendencias que muchas de ellas os sonarán más que familiares en el mundo de los pagos. La seguridad, como decía antes, pues, sigue siendo un tema clave e importante. Y esto, por desgracia, cuando se multiplica el comercio electrónico, cuando crecen los consumidores y los mercados en el ecosistema, desgraciadamente, también se multiplican y también crecen y también se vuelven más sofisticados, pues, los defraudadores. Entonces, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir apostando por formas seguras de pago y cobro, por nuevas formas de bloquear esos fraudes, porque, como digo, desafortunadamente van en paralelo la sofisticación del consumidor con la sofisticación de los defraudadores. El tema de los pagos QR, sobra decir que esto ya ha entrado en el día a día de todos nosotros, estamos más que habituados a utilizar el QR, pues, para, desde para acceder a una página web hasta para ver el menú de un restaurante. Entonces, pues, el tema de los pagos QR que hace unos años resultaba como muy complejo implementarlo, porque había que hacer una educación al consumidor, ahora esa educación no es necesaria. Los pagos QR son muy sencillos de implementar y bastante económicos, entonces, pues, ahí es una enorme tendencia que no podemos obviar. La omnicanalidad, pues, esto igual, o sea, la multicanalidad, el estar presentes en muchos canales de pagos, desde el físico, la aplicación, la web, online, esto es lo que llamamos la multicanalidad, ha evolucionado a la omnicanalidad. Esto significa que ya no solamente es necesario estar presentes en, digamos, en todos los canales, sino que, además, la experiencia que se oferte en todos los canales tiene que ser muy similar, tiene que estar vinculada. No podemos ya pensar en el punto de venta físico independiente de la aplicación, sino que tiene que ser lo más similar posible y, además, estar unificado. Por ejemplo, una persona va a comprar a una tienda una camisa, tenemos que ser capaces de darle la posibilidad de que esa camisa la haya podido ver en la aplicación, haberla reservado para hacerla en la recogida en punto físico, poder pagarlo en punto físico o incluso poderlo pagar a través de la aplicación en punto físico. O sea, digamos que todo tiene que estar muy, muy, muy vinculado, muy ligado y, por supuesto, los medios de pago. No podemos tener un medio de pago que esté en la aplicación y no esté en la web o que esté en móvil y no esté en punto de venta. O sea, también en la forma de pago tenemos que dar esa sensación de coherencia a nuestros consumidores para generar preferencia y que se decante por nuestro mercado. El tema de inclusión financiera, por supuesto, pues, en Latinoamérica esto es un enorme reto para instituciones públicas, para gobiernos. Aquí, daros un dato, según la American Market Intelligence, 40 millones de latinoamericanos en el último año, en los últimos 10 meses, se han abierto una cuenta bancaria. Hay mucho espacio de crecimiento, hay muchísimas cosas que hacer, pero, bueno, digamos que ya se va viendo como poquito a poco va siendo esto cada vez una realidad. Y, por último, el tema cross-border, que el tema cross-border en la siguiente slide es donde me gustaría detenerme un poco más y ampliaros información aquí. El futuro del comercio transforanterizo sigue luciendo cada vez más sólido. Las personas, los compradores, como decía al principio, cada vez son más sofisticados, cada vez son más expertos. No tenemos el reto que teníamos hace 15 años de dar esa sensación de comprar online seguro. Eso ya, pues, digamos que es una etapa que ya está superada. Gracias, entre comillas, a la pandemia, pues, la gente se siente más cómoda comprando online. Ahora es el siguiente paso que es el comercio transfronterizo. O sea, es un momento muy bueno para vender internacionalmente, porque gracias al auge del trabajo remoto, gracias a que este consumidor se ha familiarizado mucho con las compras online, el comercio cross-border se ha disparado hasta, como veis ahí en pantalla, 700.000 millones de dólares entre 2020 y 2021. Entonces, pues, hay un potencial de oportunidad increíble para los comercios. El 42% de los consumidores online se siente cada vez más cómodo con este tipo de compras internacionales que hace dos años. Ahora bien, dos cosas claves e importantísimas a tener en cuenta. Y esto muy enfocado en las compras internacionales. Aquí los dos puntos claves en lo que el consumidor va a suponer que el consumidor compre o no compre es, uno, el tema del fraude. Si bien el tema de la seguridad preocupa a todos los consumidores online cuando va a hacer una compra en e-commerce, cuando ya hablamos de compras internacionales, esta preocupación se incrementa muchísimo más. O sea, se convierte, digamos, en el factor clave por encima de otros factores como el precio o las opciones de pago fraccionado. La seguridad aquí es importantísima. ¿De qué manera nosotros como comercio podemos dar al consumidor esa sensación de seguridad o de protección? Pues, básicamente, pudiéndole ofertar medios de pago que reconozcan o ofertarle un método de pago que ellos perciban como seguro. Como para calmar esos nervios o esa inseguridad de estar comprando en un comercio que no es local, no es de su país, no reconoce, no tiene experiencia comprando ahí. La forma que les podemos dar esa tranquilidad es dándoles el checkout una sensación de familiaridad como puede ser con un medio de pago reconocible. Debido a que localmente seguramente haya un descenso en las ventas, llegar a nuevas audiencias, amplificar nuestra audiencia nos va a permitir poder compensar esa pérdida local. Tres datos que creo que son súper claves y súper importantes. Como decía, es un momento muy bueno para empezar a vender y a focalizarnos en esas transferencias cross-border. Punto uno, porque dos de cada cinco compradores transfronterizos han comprado en un nuevo sitio online extranjero en los últimos tres meses. Los compradores en línea, un 57% más, están buscando mercados extranjeros o buscar, y esto va un poco ligado a lo que mencionaba antes. Ese expertise que han adquirido junto con esa necesidad de variedad, con esa búsqueda de compras cada vez más inteligentes, buscar ese ahorro le va a llevar a ampliar sus fronteras y buscar otros comercios. Y, por último, pues, bueno, este número creo que es maravilloso y que explica todo lo que quiero decir. O sea, hay una oportunidad de 7.4 billones en e-commerce a nivel mundial en cross-border. Y esto, porque a veces estas cifras son inimaginables mentalmente, 7.4 billones, que es la oportunidad de comercio transfronterizo, equivale al PIB de Reino Unido, Alemania, Hong Kong y China conjuntamente. Entonces, creo que con esta imagen mental está más que probado que la oportunidad es gigante. Y aquí me gustaría detenerme un momento en cuáles son los comportamientos claves de específicamente estos consumidores cross-border. O sea, específicamente de estos consumidores que van a comprar fuera del comercio local. O incluso, cuando digo fuera del comercio local, me refiero tanto a consumidores peruanos que van a comprar en países de la región latinoamericana o incluso en Estados Unidos, en Europa, como a la inversa. O sea, ¿cómo nosotros, como comercios peruanos, podemos atraer o podemos buscar estos consumidores fuera de nuestras fronteras? Entonces, punto uno, los consumidores, como decía antes, se sienten muy cómodos cada vez más, casi la mitad de los consumidores, haciendo estas compras transfronterizas. El precio, igualmente, igual que en el tema local, es un tema que preocupa, es un tema clave y determinante para casi el 77% de los compradores. Y el tema de las opciones de pago. O sea, 38% de los consumidores transfronterizos van a sentirse mucho más cómodos eligiendo o reconociendo una forma de pago. Bien porque sea su forma de pago habitual, bien porque sea una forma de pago local, o bien porque sea una forma de pago que ellos relacionen con segura. Los valores de marca son importantísimos. Esto iba a decir que es muy milenio, pero creo que también es más de la generación siguiente, que también hay que empezar a prestarla mucha atención. 3 de cada 5 consumidores están súper dispuestos a pagar un poco más en caso de que las marcas sean consideradas socialmente responsables o preocupadas por el medioambiente o que tengan inversión para compensar cualquiera de estos 2 temas. Esto es súper, súper clave y súper, súper importante para nuestras estrategias de negocio. Formas innovadoras de compra. Pues, tanto en punto de venta físico como en punto de venta online, el consumidor va a buscar experiencias súper personalizadas, súper ad hoc, innovadores, virtuales. O sea, eso es muy clave y muy importante que también lo tengamos en cuenta para capturar y sobre todo para fidelizar a estos consumidores. O sea, para que cada vez más el consumidor que hemos logrado cautivar repita en las compras. Y, por último, un dato que me parece súper importante es que casi el 60% de los consumidores e-commerce cross-border han gastado más en productos que puedan disfrutar con amigos y familiares. No tengo aquí el iconito, pero, bueno, en un estudio que hicimos aquí en PayPal de estas compras cross-border específicamente en consumidores latinoamericanos, la primera vertical en la que invierten o en la que compran cross-border, es ropa, complementos y belleza, y la segunda, productos electrónicos. Y, bueno, no me gustaría terminar la conferencia sin hablaros un poco de, pues, de qué manera PayPal propone o puede ayudar a los comercios para justo capturar estas nuevas oportunidades de negocio y estar un poco como alineado con lo que el mercado está demandando. Desde PayPal tenemos 140 millones de usuarios mundialmente, de los cuales 20 millones están en PayPal. El usuario de PayPal es súper leal, es muy fiel. Eso significa que si llega un checkout y ve varias opciones de pago, la opción de PayPal va a ser como preferida. De hecho, en muchos casos, y lo vamos a ver más adelante, si no está la opción de PayPal para, sobre todo, verticales de travel, hay una alta posibilidad de que abandone el carrito de compra. Pero no solo eso, sino que esa audiencia cautiva que tenemos, esos usuarios fieles, pueden suponer unas ventas incrementales para los merchants que integren la opción de pago de PayPal. Tenemos el programa de protección al vendedor, que básicamente esto consiste en que en determinados casos, si existe un contracargo por determinados motivos y razones, PayPal se va a hacer cargo de ese monto para que no suponga un gasto al propio vendedor. PayPal también ofrecemos Pay No Pay Later, sobre todo, y esto de base para todos los consumidores de Estados Unidos que vayan a comprar en Perú, por ejemplo, si el mercado, el merchant, tiene integrado PayPal, automáticamente les va a salir la opción de fraccionamiento de pagos al consumidor americano. Y esto es buenísimo, porque como decía antes, sobre todo para aerolíneas, retailers de montos grandes, como pueden ser electrónicos, o para tema de cadenas hoteleras, o para reserva de viajes, si le damos al usuario la opción de fraccionar esos pagos, evidentemente va a resultar muchísimo más atractivo. La tasa de aprobación que tenemos en la región es buenísima, o sea, estamos hablando de 85 o 90%, que incluso en algunas verticales es mucho más alta, lo cual al final, pues, posiciona en un lugar muy competitivo. Damos la opción de ganar exposición a los merchants con nuestros canales de marketing. Como decía, la audiencia que tenemos es enorme. Los usuarios son más de 140 millones. ¿Qué significa eso? Que aquellos mercados, o sea, aquellos comercios que integra en PayPal, nosotros les damos la opción de publicitarse internamente en todos nuestros canales. Bien a través de newsletter, bien a través de nuestras webs, bien a través de nuestros carritos de ofertas, o sea, infinidad de opciones. Por último, el tema de reportes de conciliación, que esto suele ser un quebradero de cabeza para los comercios, pues, desde PayPal ofertamos muy, muy buenas reportes para simplificar y ayudar a los comercios con esta parte. Y un último punto, el tema de los contracargos, que también en algunas verticales es un quebradero de cabeza, nuestro ratio de contracargos con pagos con PayPal es realmente bajo. O sea, estamos hablando de menos del 1%, que, como digo, para algunas verticales específicas, esto es maravilloso. Como decía antes, 61% de las compras cross-border hay una preferencia de pago del 60%. Es decir, que si no existe esta opción de pago con PayPal, hay una alta posibilidad de que haya un abandono de compra. Y es el segundo punto, el 60% de los usuarios, en caso de que no vean la opción de PayPal en el checkout, probablemente hay un abandono en el carrito. PayPal, como sabéis, está muy vinculado con la idea de seguridad. O sea, al final hemos trabajado muchísimo en el tema de la seguridad, en el tema del fraude, en el tema del riesgo, es donde más se ha invertido históricamente de la de PayPal. Entonces, sí que hay esa vinculación mental entre pago con PayPal, pago seguro. Que, como decía, pues es algo muy clave cuando hablamos de compras online. Y, por último, bueno, pues cuando PayPal está presente con opción de pago, hay un incremento en la intención de compra y también en el ticket. Porque, bueno, pues al final también al dar la posibilidad de buy no pay later, eso hace que inconscientemente el usuario acceda a comprar montos más altos. Y, por último, la tasa de aprobación que mencionaba, que es bastante, bastante alta para la región. Me gustaría específicamente hablaros de que, bueno, en Perú contamos con partners para tema de retiros locales. Que esto creo que para muchos de los merchants es algo importantísimo. O sea, existe la posibilidad o bien de hacer una recaudación en dólares y tener el dinero en dólares o bien bajar esos fondos a nivel local. Para lo cual, pues como digo, trabajamos con partners para poder hacerlo y dar esa propuesta de valor adicional para los merchants. Tenemos muy buena penetración de usuarios en Perú y con crecimientos a doble dígito de nuevos usuarios año con año. PayPal, además, está haciendo muchísima inversión a la hora de crear y generar nuevas, que nuevos usuarios se suban a la plataforma. Respecto a merchants, también trabajamos con jugadores muy, muy relevantes de la región, de vertical, tanto travel, tema de seguros, telcos, retail. O sea, realmente trabajamos con un montón de merchants súper, súper importantes y súper claves. Que, bueno, pues creo que eso nos da mucha tranquilidad a la hora de promocionarnos así con todos vosotros. Y, sobre todo, bueno, pues gracias a eso, pues también podemos conocer y creo que conocemos bien, pues, todos los, la forma de interactuar tanto del comercio como de los usuarios en el país. Entonces, bueno, pues os dejo en la siguiente diapositiva un QR con mi perfil de LinkedIn, me encantará si queréis contactarme o escribirme, feliz. También os dejo mi correo electrónico y mi WhatsApp. Si queréis, pues, contactarme o bien para temas comerciales o bien para ampliar información sobre lo que acabo de presentar, sobre temas cross-border. Ponerme a vuestra disposición, a mí y a mi equipo, para, bueno, pues, para cualquier tipo de conversación que queráis tener. Como digo, Perú para nosotros es un mercado súper relevante, súper importante y en el que estamos metiendo mucha inversión. Entonces, pues, bueno, nuevamente me gustaría agradeceros el espacio que me habéis dado. Espero que os haya resultado interesante los datos que he compartido. Y, bueno, pues, encantada de iniciar conversaciones con todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.